hola amigos bienvenidos a este blog el día de hoy les traigo un vídeo de mi primera semana en clases pero ahora presenciales así es ya volvía presenciales para los que no sepan estoy estudiando química entonces les interesa esta carrera o algo relacionado aquí se pueden dar una idea de más o menos cómo es estudiarla comencé la semana en martes ya que el lunes no tuve clases entonces pues esta fue mi mañana del día martes yo acabé de desayunar y ahora sí ya me voy son bueno falta como media hora entonces llegó perfecto ahorita les muestro qué tal va mi día después de bañarme y arreglarme fui a desayunar yo siempre procuro desayunar antes porque si no me da un buen de hambre en la escuela y luego pues entre clases es difícil andar buscando qué comer comencé con mis clases la verdad no fueron tan pesadas más que ver temas estábamos resolviendo ejercicios eso fue en la mayoría ya que las semanas anteriores estábamos en línea fue cuando vimos más apuntes y todo entonces yo ya llevaba todo nada más era como que cuestión de que nos dieran más la explicación de las cosas tuve tres clases y la última se supone que es la más larga que es la clase de laboratorio nada más nos dieron un tour por el laboratorio nos explicaron un poquito de cómo íbamos a trabajar y nos revisó algunas cosas por lo cual salí más temprano como pueden ver ya llevaba mi cajita de material porque justo la compré y me la entregaron ese día bueno amigos pues ya llegué ahora sí de la escuela ya comí por cierto porque me venía muriendo de hambre desde las 12 del día más o menos entonces lo primero que hice fue llegar a comer salí más temprano porque en última clase sólo nos revisó como que lo que había hecho ayer que era de tarea traigo unas mega ojeras y estoy bien cansada todavía no me recupero ya que el fin de semana fui a un concierto de tres días entonces ahí más o menos ando todavía cansada pero bueno ahorita todavía no van a las cuatro así que es tempranito no tengo mucha tarea más que nada tengo que estudiar para un examen que es el viernes se supone es posible que nos cambien la fecha para después si es así pues qué bueno pero quiero empezar a estudiar desde hoy y también adelantar unos anteproyectos esta semana que es cuando tengo libre no tengo tanta tarea entonces quiero aprovechar para hacer eso con calma tranquila y no estar estudiando una noche antes saben entonces acompáñenme bueno lo como es el inicio de la semana yo ya tenía pues obviamente hecho esto que les mostré en el vídeo anterior pero pues no había escrito los pendientes que tenía que hacer entonces aproveché este tiempo y fue lo primero que hice para que no se me fuera a olvidar nada de las prácticas que tenía entregar de los exámenes de las tareas todo todos los pendientes lo que hice primero fue escribir después quise empezar a estudiar un poco porque se supone que tenía un examen el día viernes les hago spoiler me lo adelantaron más de una semana entonces pues al final ya no lo hice de cualquier forma como yo no sabía esto en este momento cuando estaba grabando pues me puse a hacer mi guía básicamente mi guía consiste en un resumen un mega mega resumen de mis apuntes ya se van a decir para qué haces los apuntes y luego haces otro resumen bueno pues de esta forma así me sirve a mí no sé como que si necesito una explicación más larga me voy a los apuntes pero una vez que ya estudié de los apuntes hago mi guía de estudio en donde son como que palabras clave conceptos unidos mayormente con flechas que yo ya relaciono porque ya los estudié de mis apuntes nada más es como una guía por si algo se me llega a escapar acordarme de a es que me acuerdo que estaba seccionado en esta parte estaba lo de historia me acuerdo que estaba en este orden no sé como que yo me organizo mucho así aquí pueden ver más o menos cómo es mi guía de estudio de un tema que venía en cuatro hojas de mis apuntes entonces quedó súper resumido y en la otra parte va el siguiente tema también me puse a imprimir mis credenciales porque si no no es poder entrar al laboratorio ok ahora sí el día miércoles esta vez tenía mi primera práctica de laboratorio de otra asignatura no era la misma que la de ayer aproveché un rato libre que tenía entre clases para desayunar algo después fui este al baño y pues bueno yo iba peinada con dos colitas pero se me rompió una liga entonces tuve que improvisar porque si estaba medio despeinada ese día como pueden ver ahora sí ya llevaba más material de laboratorio ya llevaba la cajita llena y unas cuantas cosas que tenía por ahí guardadas que es necesario luego dejarlas en el laboratorio en la gaveta que es como un locker ya después de que acabaron mis clases teóricas ahora si tocaban las cuatro horas del laboratorio que son al final nos ponemos la bata no recogimos el cabello y en mi caso yo me quito los lentes de contacto porque pues no puedo estar con lentes este tipo de lentes en el laboratorio entonces ya me pongo los de armazón y comenzamos con la práctica esta vez fue para elaborar una curva estándar de proteínas es una práctica de microbiología utilizamos micropipetas por primera vez que son estas cosas que están viendo que estoy utilizando ahorita no siento que haya sido complicado pero si es algo tardado ya que son reacciones que tienes que esperar como media hora más o menos para que se lleven a cabo y luego ya analizarlas entonces pues hay algunos que son como tiempos muertos ahí en el laboratorio de cualquier forma y siento que estuvo cool yo sé que a varios de ustedes les da un buen de curiosidad saber que yo en mi cajita no se preocupen al final de este vídeo les hago como que un unboxing de todo lo que hay y del material que compré para este centro cabe destacar que no en todas las universidades les hacen comprar material y esto depende por ejemplo en la unam en la facultad de química tengo entendido que no les piden que compren material pero en mi caso en la fe zaragoza si hay cosas básicas como material de vidrio o así tubos de ensayo vidrio de reloj agua destilada o cosas así que sí debemos llevar para cada práctica una vez que salí de mi práctica aproveché un poco el tiempo y fui a buscar unos libros que necesitaba para la investigación de otra materia de laboratorio aquí normalmente ya te dejan investigar las prácticas en libros muchos me preguntan si el inglés les sirve si les va a servir muchísimo porque hay muchos muchos libros que están en inglés y yo siento que son de los más completos entonces si están planeando entrar a alguna de estas carreras vayan practicando poco a poco el inglés de cualquier forma no se hago bien poco a poco lo van a ir aprendiendo bueno amigos pues vengo llegando de la escuela ahorita son las 3 de la tarde el día de hoy no tengo tarea afortunadamente me cambiaron el examen para el que estaba estudiando entonces podría decirse como un poquito adelantada quiero tomarme el día de hoy aprovechando que son de esos días primeros del semestre donde no tengo mucha tarea y cosas así para ir a visitar a mi novio de sorpresa entonces es lo que voy a hacer hoy no creo que voy a grabar algo ahorita entonces hasta la noche que regrese ponga como de mis cosas chequemos el boli journal y todo eso ahí los veo por cierto pequeño paréntesis si ustedes van en mi facultad y me llegan a ver o algo así acérquense sin pena y si nos tomamos una foto pues si la suben o algo así etiquetenme a mí me haría muy feliz sólo era eso no tengan pena acérquense sin problema ahorita con todo esto del regreso a clases presenciales me estoy volviendo a poner ropa que hace mucho no me ponía en cuestión de que pues me la pasaba en pants pijama o incluso vestidos algo más fresco pero ahorita como voy al laboratorio no puedo llevar las piernas descubiertas por seguridad de algún ácido de algo que me caiga en la piel y pues no tengo que llevar pantalón y con pantalón de mezclilla me siento bien extraña no sé si a ustedes también les pasa pero bueno era algo que quería contar y amigos pues ya llegué como les dije de ir a ver a mi novio ya me bañé también porque la verdad me daba mucha flojera a pararme mañana temprano a bañarme entonces aproveché mi bañer desde ahorita lo que voy a hacer es cenar y ponerme a adelantar un anteproyecto que es lo único que me queda por hacer ahorita imprimir pues unas cosas de ese anteproyecto y voy a ir a dormir por fin un poco más temprano que otro día yo siempre les recomiendo que a pesar de la escuela y todo eso se den tiempo para ustedes para hacer lo que les gusta para estar con sus seres queridos si está bien enfocarse en la escuela y todo pero también en ese tiempo para ustedes pero bueno acompáñenme en lo que queda de mi novio saben yo creo que de las cosas más no sé como que pesadas o largas de este tipo de investigaciones de laboratorio es cuando tienes que resolver los anteproyectos hacer cuestionarios e investigaciones a mano en la bitácora no sé yo estaba muy acostumbrada que en la prepa todo era pues digital no sé lo imprimías y ya pero de cualquier forma siento que sirve para fijarte realmente en lo que sí estás haciendo y no hacer puro copia y pega este semestre me tocaron cuestionarios más cortos que el anterior y el anterior si me acuerdo que eran bastante largos pero este no ya después nada más imprimí los métodos que había consultado en libros en la biblioteca para poder pegarlos en mi bitácora y pues así que el profesor me los revisara y me dijera pues cuál era el más óptimo o yo le expresara mis dudas y bueno ya lo último que hice esa noche fue envuelve el regalo para mi mamá porque su cumpleaños era al día siguiente entonces quería dejarlo todo listo para regresando de la escuela poder dárselo amigos les voy a contar algo no me gusta cuando entro a las 8 de la mañana o no entro a las 7 pues porque siempre se me hace tarde ahorita son las 8 o 4 más o menos y pues entraba a las 8 pero mi profesor sí me deja entrar entonces pues aquí andamos pero no me gusta por eso siempre siempre se me hace tarde no no entiendo o sea sí me gusta por el hecho de dormir más pero siempre se me hace tarde no entiendo cómo le hago ni modo miren sé que también varios de ustedes tienen curiosidad sobre cómo hago mis apuntes en clase esta clase si es más teórica que de hacer ejercicios entonces aquí estaba copiando la información de las diapositivas como pueden ver cuando tengo algún rato libre que la maestra está explicando alguna cosa platicando algo es cuando aprovecho tomó el plumón pues para hacer mi título o algo así y es cuando lo hago de ahí en fuera sólo copio la información no decoró nada a menos que tenga un rato libre si la maestra está diciendo cosas importantes que tengo que anotar si me está dando tiempo para copiar las información de la diapositiva es lo que hago todos los títulos y todo lo que yo sepa que puedo decorar lo voy a escribir con lápiz para después en mi casa o en algún rato libre decorarlo pero hasta después y bueno esta es la libretita que me llevo para anotar las cosas de tarea porque recuerden que no me llevo el bolet journal pues ya llegué ahorita es la 1 14 de la tarde la verdad salí bastante temprano mi última clase era de laboratorio pero salí antes porque nada más me iba a revisar mi anteproyecto mi procedimiento porque el martes que viene ya voy a hacer como que mi primer práctica yo solita individual investigada por mí todo hecho por mí lo cual está no sé siento que me brinqué como cinco temporadas de mi carrera por estar en línea entonces pues mi modo esperamos que salga bien díganme en los comentarios no va a estar incluido en este blog porque pues es la siguiente semana díganme en los comentarios si quieren ver un blog de eso en mi canal personal entonces pues voy a estar leyendo bueno como les conté ayer hoy es el cumpleaños de mi mamá entonces más al rato creo que vamos a salir a comer lo que voy a hacer ahorita es aprovechar que no tengo tanto sueño porque si tengo sueño estoy acá es normal pero bueno voy a aprovechar eso para ponerme a terminar mi anteproyecto afortunadamente en todo el rato en el que el profesor está calificando a mis demás compañeros y ahí platicando la hora que me pasé en la fila esperando a que me tocara a mí para que revisara adelante mi anteproyecto bastante entonces pues ahorita ya lo quiero acabar entonces pues sí es lo que vamos a hacer el día de hoy pues ya regresé de comer ya fuimos ya ahorita son las cinco y media que bueno que adelanté la tarea ya casi la acabó nada más me falta esta parte de la hoja y esto de aquí arriba entonces vamos bien después sólo tengo un ejercicio más y es todo pero quería este mostrarles unos paquetitos que me llegaron literalmente en este momento si les gusta que haga un boxings o les cuente lo que va llegando en el día a lo largo de estos blogs díganme en los comentarios si no pues para no hacerlo saben pedí esta sunset lamp que es como para hacer este tipo de defectos creo que todo el mundo la tiene y encontré esta en shane quieren pedir las cosas en shane van a estar los links aquí abajo y también por aquí mi código de descuento que puede utilizar y este es las 11 la está como que bien bonita y chiquita así que vamos a ponerla aquí bueno ahorita está como que en modo parezco luces de discoteca ahorita pero trae un control entonces mi control de las luces led de todo lo demás sirve también para esto entonces está bueno tiene varios colores yo la verdad ahorita ya estoy demasiado este deslumbrada no les voy a mentir esto en la noche se ve mejor me llegó otro paquete que es el que tengo aquí ustedes siempre me preguntan de dónde son mis cuadernos son de lo la stationery el instagram están por aquí entonces como estoy llevando estos cuadernos que son de discos a la escuela pedí unas hojas pues de repuesto perforadas para esto y también me mandó unos stickers vean están preciosos tiene de diferentes temas estos son como de acuarela de planetitas están geniales viene un sobrecito muy bien un sobrecito que trae más fotitos y stickers me encanta y pues aquí están las hojitas miren tiene estas que son de 120 de gramaje para los promes están perfectas y también están estas que son de 90 gramos o sea ustedes pueden elegir entre 90 y 120 sin problema vienen perforadas específicamente para los discos entonces está súper bien y ya para terminar me llegó este paquete de shane de igual o sea una más que su ropa ahora volvamos a hacer tarea no les voy a mentir me parece increíble como todos los paquetes me llegan de golpe porque no tengo idea pero todos esos que les mostré bien ahorita ya acabé mi tarea de laboratorio este tipo de portadas les enseñe y subí un vídeo de cómo cómo hacerla el tutorial pero o sea vean no sé me gusta mucho cómo se ve por fuera pero luego esto es lo triste de una bitácora de laboratorio saben o sea al abrirla pues es todo blanco con negro no puedo usar plumones no puedo hacer apuntes como decoradísimos que son como que más estrictas no sé cómo explicarlo entonces pues nada más es práctica uno y empiezo a escribir escribir todo es a mano con lápiz los cálculos todo así no sé se me hace como que bien estresante y aburrido escribir todo esto pero pues no hay de otra verdad lo bueno es que ya terminamos con esto por hoy aquí lo que andaba haciendo era cambiar todas mis cosas de una mochila a otra porque tenía que lavar la primera la gris se me había caído un poco de la comida que llevaba entonces fue un desastre afortunadamente nada se manchó sólo la mochila el día viernes fue un día más tranquilo entre tarde o sea de que entraba una hora más tarde que todos los demás días tuve dos horas libres entonces aproveché para comprar un poco de material por ahí cerca de la fest también desayuné y todo para después ya llegar al último que era nuestra práctica aquí pueden ver tristemente como no nos salió la titulación en un inicio nos salió muy muy rosa pero si no saben tiene que quedar un rosa súper súper pálido así casi nada rosita muy poquito y aquí pues podemos ver que quedó rosa pero rosa fuerte esto porque ya después nos dijeron que el indicador estaba muy concentrado de igual forma poco a poco lo fuimos agarrando y ya la tercera si nos quedó bueno amigos pues ya regresé de la escuela el día de hoy mi novio fue por mí di hola hola entonces pues ahorita tenemos que hacer tarea y cosas así tal vez al rato vayamos al gimnasio que tenemos que dar de alta unas cosas ahorita ya comimos aquí lo que tengo aquí es material de laboratorio entonces voy a sacarlo para llevarlo ya vieron mis dos prácticas de esta semana hoy no les puede grabar mucho yo les quería grabar más en mi práctica pero ya no tenía pila en mi teléfono entonces pues fue medio medio difícil les alcance a grabar algunas cosas y otras cosas pues no las grabé yo me hicieron el favor de grabar las mis amigas pues si se logró la práctica ya nada más quedan el reporte y todo ese tipo de cosas ok ahora sí les voy a mostrar un poquito de lo que traigo en mi caja pues de laboratorio lo primero que siempre siempre llevo pues son guantes esto porque pues los utilizamos cuando estamos en el laboratorio todo lo que tiene que ver como bata guantes lentes de seguridad una liguita para recogerte el cabello eso es básico si bueno obviamente esto si llevas el cabello largo porque pues es todo lo que tienes que usar de protección sino simplemente no te dejan entrar al laboratorio igual que tu credencial algunas de las cositas básicas que te van a llegar a pedir son frascos esto para guardar pues si tu reacción esto para guardar tus reacciones que llegues a ocupar en otra práctica lo que luego lo que tú obtienes eso lo tienes que utilizar para otra también te van a pedir material como pipetas de plástico alguna brochita para limpiar la balanza analítica una espátula algunos portaobjetos cubre objetos tubos capilares papel ph eso casi siempre siempre lo piden todo este tipo de cosas que te lo venden como en una caja de 100 piezas yo normalmente lo separo y me lo llevo todo en una misma cajita porque pues no ocupas los 100 saben entonces al andar cargando tanto pues si quieras o no pesa con ahí con llevarte unos cinco o algo así o cada que tú sepas que los vas a ocupar ojo esto también puedes hacerlo no siempre tienes que andarlo cargando pues ya con eso pero la verdad me conozco y sé que soy algo olvidadiza entonces prefiero llevarlo siempre otra cosa que también te pueden llegar a pedir son esto algunas cosas para limpiar como jabón para el material estas cositas que no me acuerdo cómo se llaman que son para tallarlos algo para limpiar tu área de trabajo clínex mangueras para el gas para el agua y ya es opción si tú ya es opcional si tú quieres llevar algún otro material como pipetas matraces eso ya es como tú vayas viendo pero eso es lo que sí te suelen dar en la en la escuela también te llegan a pedir papel glasín que es para pesar en la balanza analítica o papel si recuerden que todo esto depende de su escuela y ustedes quieren entrar a la fe después que les sirva si ustedes quieren entrar a la misma universidad que yo pues ya esto lo pueden tomar como referencia bueno amigos pues aquí les voy a dejar el blog de esta semana la verdad es que fue una semana muy pesada muy cansada si me ha costado trabajo acostumbrarme de nuevo a la rutina pero bueno ahí vamos de cualquier forma espero que les haya gustado este blog si es así no olviden darle like también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que se van a estar apareciendo por aquí en la pantalla recuerden que tienen también todos los yo los veo en otro vídeo adiós